Saludos, 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 bienvenidos a un nuevo video, estamos cerca de Perú, por favor, que va a pasar. Saludos, 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 saludos. Saludos, 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 salud Gracias por ver el video. un poco pequeño sexual sexual y sexy Sexy, Sexy ¿Me estoy grabando o qué? Estamos grabando otro video ¿Honey? 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 ¿Te necesitas la muchacha? We need you here, honey Where are you? Where are you going? Look at it there 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 No saco, si te digan, no quiero a droga ¿Cómo te tienes ahí? No saco Hay bastante ahí Solo aquí, si te digan, no hay dos No, yo saco Este es más de aparelas, este de los No hay dos para aquí Este si no ven ahí, se pasa La casa está en un poquito Y el otro La casa está en un poquito La casa está en un poquito La casa está en un poquito ¿Esta es de este? No, es de este No, es este Entonces, solo tengo 8 de grado No, era un segundo La casa está en un poquito Y es ¿Esto? ¿Esto está en un poquito ¿Esto está en un poquito? ¿Esto está en un poquito? Saluditos, gente Saluditos Todas las personas que van a ver este video Se mira un poco Paco Pero aquí seguimos trabajando Miren Todo esto es la cocina Todo esto nos mandamos nosotros, ve Nosotros nos mandamos con rodeo Todo esto es la cocina Y así es como nosotros trabajamos No sé, quiero poner el teléfono en alto Porque Ahí Ahí la vamos a ver Que va a venir la morena La negra Tomasa Aquí viene la muchacha La nueva También necesitan ayuda en el deli Gracias Gracias A la vida Que me ha dado mal Se me olvidó encargas de gluten fría Caramba, vos Me va a matar Este viejo malo Es el que viene para acá Ajá, el patito este Se baja Los chiquitos Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó encargas Caramba, se me olvidó encargas de gluten fría Se me olvidó encargas de gluten fría Se me olvidó encargas de gluten fría Porque es solo el único Hay dos, hay dos Hay otro Hay dos, para dos sándwiches Bueno, que no lo pidan A ver No pidan a los primeritos Que vienen acá Pero que andaban jodiendo Y no sé qué Hijo De ahí Ya no pude ya Oh my god Y esto se los tiro para mientras Caramba Ahí arriba Ahí Métala Arriba It's ok It's ok Bueno gente Aquí seguimos trabajando Como pobres que somos Como pobres que somos Los chiquitos Mira, oye que todos los panes Los dejaron Los chiquitos Los chiquitos No No los quiso El señor lo canceló Porque como no había El pescado blanco Y él tenía pescado Y no se llevó nada Entonces Nada Y la ensalada Y todo No El ser Pero la culpable Bueno Si Hombre El pan Si Dia El Se hubiera asegurado De chequear Si había un culpable Desapar ¿Qué pasa con ella? Yo quería comprar el monito Pero es que ella tiene años, yo voy a estar viniendo a regalar y no le voy a hacer cheque Y va a pasar arriba a la... 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 Bueno gente, vamos a dejar este video hasta acá Vamos a seguir grabando mañana este video Buenas noches, noches, noches Bueno gente, vamos a dejar hasta acá este video Miren, aquí seguimos trabajando con estos muchachones Mauricio Y ella se llama Tania Ella es la nueva integrante de la cocina del Club Lintel Así que si ustedes quieren venir acá a directarse con un susangüichito rico y delicioso Nosotros se lo hacemos con gusto gente Gracias a los nuevos suscriptores que se están suscribiendo al canal Que Dios le bendiga enormemente Gracias, gracias por estar suscribiéndose al canal Bienvenidos Si aún no lo ha hecho, suscríbase Usted se puede suscribir Es gratis, no tiene que pagar nada Simplemente tiene que darle la opción ahí que le aparece a suscribir o suscribirse Si usted lo tiene en inglés o en español Y por supuesto, usted puede activar la campanita de las notificaciones Si usted quiere recibir todas las notificaciones de nuestro video Nuestros videos van a estar divertidos ahora con esa muchacha que está ahí No es que le esté diciendo payasa, verdad Pero con esa muchacha no se pasan tristezas, ni se pasan, solo, solo, no se pasan tristezas Ni depresiones, solo se pasan alegrías con esa muchacha como el de relajo Así que antes nos vemos en un próximo video Si uno quiere saluditos y muchas bendiciones Gracias, gracias